Estamos aquí en este lugar tan bonito y vamos hacia la Valdebó a grabar con nuestro amigo Juan Vicente Moll, que nos va a enseñar sus manzanas y con ella vamos a hacer la edición especial de este año que estamos súper emocionados. ¿Me acompañáis? Juan Vicente, qué gusto estar aquí en tu pueblo. La verdad que es una maravilla este pueblo tan pequeñito, tan limpio, o sea, me ha sorprendido la limpieza del pueblo, la gente, la tranquilidad, nadie va corriendo, te has dejado ahí en la flujoneta abierta con el móvil en el eso, las ya expuestas, nos hemos ido a ver la iglesia, no ha pasado nada, hemos entrado dentro de la iglesia, hemos salido, es un pueblo envidiable, aquí en el norte de la provincia de Alicante, Valdebó. Es un pueblo que no se conoce mucho, bueno, se conoce mucho, sí, pero aquí no hay industria de nada y solo vienen sábado y domingo. Este ha sido un pueblo con una trayectoria importante, bueno, importante, distinta a la que hay ahora, ahora estamos hablando de 100 habitantes y aquí han habido, ¿cuántos habitantes pueden haber tenido? Que yo sepa y he oído decir unos mil y pico. Mil y pico habitantes y ha quedado en 100 habitantes. La gente joven se va, nos quedamos cuatro jóvenes, pero claro, cuatro jóvenes no llegan al pueblo. Y bueno, y aquí la actividad más importante es la agricultura o tenéis algún tipo de actividad industrial o...? No, aquí industrial no, aquí la agricultura, la aceituna, la cereza porque ya no hay, el clima ya no quiere traer para adelante la cereza y la manzana está al perelló. Porque tú eres presidente de la cooperativa de tanto de la del perelló como de la aceituna, como de la aceituna, exacto. Ahora, claro, no se trabaja como se trabajaba antes del campo, porque el campo antes toda la vida se ha trabajado con los muros, después los tractores y todo eso, pero ahora que tenemos más comodidad es cuando menos se trabaja, que es el defecto que hay. Y por eso, claro, la gente joven, pues como ve que no puede vivir del campo, pues se va a buscarse la vida por ahí. Y el pueblo de estos, pues por lo menos este se está perdiendo a tope. Es que es eso, estamos en Alicante y más de la mitad de parte de Alicante no conocen los pueblos de estos. No, no, la mayoría de la gente que le pregunte el va de bo, pues no lo va a conocer. No, no sabe ni dónde está. Pero que es un tesoro que está aquí en la provincia de Alicante, ¿no? Sí, sí, hay gente que dice, te preguntan dónde eres y tal, sí, ¿y eso dónde está? ¿Dónde está? Sí, tú dónde eres. No, la gente sí. Yo lo que veo es, es un potencial turístico, yo creo que interesante, ¿no? En el pueblo, ¿no? Para crear un turismo rural, cerca de la playa. ¿Cuánto estamos de la playa? 30, 35 minutos. 35 minutos y una población así con esta calidad de vida, pues yo me lo pensaría mucho. Sí, mira, aquí donde estábamos ya lo podéis ver, están las torretas hechas de la luz y todo eso para hacer una urbanización en condiciones. Claro. Mira el potencial ahí bajo, en esas casas que no están habitadas y que se le puede dar un uso turístico, sostenible, no tampoco llenar esto de normalizaciones ni nada, sino hacer un uso sostenible de esas viviendas y darle una utilidad turística, que la verdad que yo ya te digo que pienso traer aquí a mi mujer y quedarnos unos días en una casa rural de esta que tenéis, porque esto es una maravilla. Aquí lo bueno... En el centro, no, en el interior de Alicante. Esto lo bueno que tenemos nosotros aquí es la cueva de Rull, que es una cueva muy bonita. Sí. Que esa cueva sí que vale la pena venir a visitarla. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí que... Bueno, pues aquí tenemos las manzanas perelló. Creo que esto es una manzana perelló, como de pera, ¿no? Porque yo cojo esta manzana, pues me recuerda esta forma de la pera, ¿no? Debe ser un injerto que hicieron en tiempos de antes entre pera y manzana. Y pusieron perelló. ¿De dónde viene? Nadie lo sabe, porque esto, como lleva muchos años. Estos han salido detrás de todo. Han salido después, ¿no? Sí, así lo escogemos. Conforme está este de aquí. Así que te estaré grabando ahora esta tercera flor. Esto ahora, hay uno, dos, tres, cuatro. Quitamos estos dos y quedan esos dos. Y esos son los que se hacen gordos. ¿Estos dos gordos? Claro. ¿Y estos pequeñitos les restan, no? Claro. ¿Les van chupando? No, es que pasa que como no tienen rabo, el rabo es pequeñito, según ellos van creciendo, ellos se tiran unos a los otros. Quien cae el gordo siempre. Sí. Después queda el pequeñito. Claro. Si tú viene el tiempo, quita los pequeños, deja los gordos y ellos se hacen más gordos. Vale, vale, vale. No se molestan unos a los otros. Pero esos pequeñitos, igual como es, es de la primera tirada que... La primera tirada que hiciste. No suelo. Mira, aquí aún quedan de gordos, mira. Esto no se podrían recoger si quisiéramos. ¿Ves? Esta clase. Este aún está duro. Juanvi, pero yo lo que estoy viendo es manzanitas muy pequeñas, manzanitas medianas y manzanitas maduras en el mismo álbum. Claro. ¿Esto qué ha pasado aquí? Cuéntanos qué ha pasado este año. ¿Ha sido el incendio? ¿Ha sido el calor? No es que... Bueno, aquí donde estamos ahora el incendio no ha llegado, ha llegado a la orilla, pero aquí no ha llegado. Pero es que esto es debido al calor. Al calor. Al cambio de clima o lo que sea esto, es todo este cambio que tienen los árboles. Sí. Porque tienes esa madura que hay ahí. Sí. Esta más gorda que ha salido detrás de la madura. Sí. Y esta pequeña idea que salió a la tercera flor. Estamos hablando de tres floraciones seguidas. Tres floraciones en el mismo año. Seguidas todo así. Bueno, pues eso no es normal, ¿verdad? No. Esto es una floración... Esto es una floración... Una alteración del... 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 Del clima. Del clima. Y una alteración de los procesos biológicos de las plantas, ¿no? Claro, porque... Que no son los naturales. Ellas, yo para mí, estas plantas el año que viene no van a hacer nada. Ajá. Debido a todo este cambio que hay del clima. Sí, siempre. Porque ellas este año han hecho las tres floraciones. Y el año que viene no sabemos lo que harán porque, claro, si están trabajando siempre, ellas tienen que parar en invierno. Claro. Y no han parado uno. Porque esta manzana que vemos aquí, esa aún está haciéndose gorda. Sí. Que si no hace frío ni llueve ni nada, esa a lo mejor se hace como las que tú tienes en la mano. Claro, claro, claro. Te das cuenta. En diciembre que estamos. Y esto se coge en la pelarica, en octubre. Tú te das cuenta cómo está el panorama. Vale, vale. Que vamos de mal en peor. Sí, tenemos que hacer algo porque, si no, ahora mismo... Eso va como esto. Esto solo comen los cabros y las ovejas. Sí. Pero como no hay y lo tienes que labrar, porque, claro, esto lo único que puede hacer, si hace mucha calor, criar mosca. Claro. Si cría la mosca ya tenemos problemas otra vez. Sí, sí. Y claro, lo labra, se cuelga, se queda toda una cava en el suelo y no pasa nada. Pero, señor, tenemos el problema ese de la mosca. Pues, oye. Y aquí, ya te digo, yo me he dejado un montón de manzanas, así como esa que tú tienes, que estaban como estas verdes. Y mira cómo están maduras ya. Y ahora tenemos otra collita. Otra collita. Tenemos a los hijos, a los nietos y a los padres en el mismo árbol. Toda la familia. Tiene un proceso un poco particular, ¿no? Porque las manzanas las cogéis verdes, ¿no? Verdes, verdes. O más estas o más verdes. Las llevamos a casa, las empaquetamos con papel de diario, las tapamos tapadas para que ellas saquen el color este marrón. Ajá. Cuando ya está así, es que ya está madura. Ya ha fermentado, ha sacado su color y es cuando ya se puede comer. Porque verde, se puede comer. Cuando está recién cogida, el defecto que tiene es que está áspera. No tiene jugo. Para no tener jugo, claro, no tiene buen sabor. Gente que va con bicicletas, los ven por ahí en la carretera, lo cogen, le dan un moldico y lo echan. Pero claro, no saben que tiene que tener el proceso de maduración. ¿Cómo le llamáis? ¿Acanelat? Acanelat. Acanelat. Es como si fuera la canella. Es que coja ese tono de canela, ¿no? De canela, sí. Sí, sí. Estos han madurado arriba del árbol este año, no sabemos por qué. Y este año nos han sacado esto que es debido a la calor, demasiado exceso de calor. Claro, se ve que ella ya estaba buena y claro, la calor le ha afectado mucho, por eso se ha quedado esa mancha. Y normalmente ellas saquen el color así. Este ha madurado en el árbol antes de la hora, diferente de esta que ha madurado en casa. Ajá. Este árbol se está muriendo, sin embargo, le cogí manzanas buenas. Resiste. Y ha vuelto a sacar otra vez manzanas. Resiste. Hay una parte del árbol que está como muerto, ¿no? Mira qué pequeñitas son. Sí, sí, sí. Eso ya, esto lo acabó, así no se puede vivir. Sí. Las botellitas es para coger los insectos, ¿no? Sí, eso para la mosca. Sí. Si esta manzana lloviera aún, esta sería gorda. Sí. Esa pequeña un metería. Sería dos cosechas este año. Claro. No de cuenta. Vale, entonces he visto aquí que tienes un montón de canastas aquí. Están llenos de manzanas, de perillos. Están tapados con este papel de periódico. Exacto. Está cubierto con mantas, ¿no? Sí. Estas mantas es para aislarlo. Para el calor. Para darle... Para que él tenga más calor. Para que tenga calor. Pero este año el defecto que tenemos, que igual hacía calor en la calle, que dentro de casa. Sí, sí. Ellas no han sacado el color bien, porque han quedado un montón. Aquí se puede apreciar. Sí, sí. Se hace falta que haya calor dentro, pero en un clima frío. Frío, frío. Que haya frío. Si hace frío en la calle, ellas maduran de categoría. De categoría. Esto se podría comparar con el efecto que ocurre con un plátano cuando lo ponemos en la nevera que madura antes, o como hacen en Elche con el datilmenjul, que lo ponen en distintas temperaturas de frío-calor para provocar esa maduración. Exacto. Sería algo parecido, ¿no? Más o menos parecido. Pero claro, el perellón, cuando está el verde, no lo podemos meter en la cámara. Porque si no, no saca el color. Claro, claro. Se queda quieto él. Sí, sí, claro. Y por eso lo tapamos en mantas en almacén o como yo lo tengo. Yo lo tengo más abierto que nada, pero como tengo la manta de eso, está protegido. Si tú lo metes verde en la cámara, hasta que no lo saques, él no saca color. Y lo mejor después se hace mustio. Y lo tienes que meter maduro en la cámara. Este perellón que tengo yo ahora mismo, este lo metiéramos en la cámara, ahora te duraría hasta ya marzo. Sí. ¿Y esto es un producto ecológico o lleva algún tipo de fumigación? Lleva fumigación, pero de siete días, de estos lentos que hay. Estos lentos. Que de efecto que nos cuesta mucho dinero. Sí, pero es más, más beneficioso para la salud del árbol y de las personas. Y luego es un producto de secano totalmente. De secano totalmente. A partir de la climatología tenéis una tierra especial que mantiene la humedad. Sí. Antes me has enseñado un aljibe, no un aljibe, un pozo. Un pozo. Un pozo artesiano que yo el agua la he visto como a cuatro metros. Exacto. Y me has dicho que no está recogida de tejado ni nada, sino que simplemente está en el subsuelo de la tierra de aquí, del aval de Evo. Sí. La capa que tiene abajo, aquí decimos tap. Pero eso es muy duro. Eso es como la roca de duro. Y eso claro, eso está hecho todo a mano. Picando, picando, haciendo el hueco. Hasta que he dicho, ya tenemos bastante. Por eso aguanta el agua. ¿Y qué mercado tiene esta fruta? Porque claro, aquí vemos una fruta que no es la típica manzana que podemos encontrar en un supermercado donde encontramos una pieza totalmente perfecta, que se le ha puesto una cera para darle brillo, para conservarla. Aquí encontramos piezas irregulares, encontramos piezas, mal dicho, manchadas, que no están manchadas, sino que es su forma de ser. Es que es su forma de ser. Es un producto que a primera vista no es como apetecible a lo que estamos acostumbrados en un mercado. Porque hoy en día se come la vista. Efectivamente. La vista la que come. Pero yo me he comido esta fruta antes, cuando hemos venido, y me ha parecido algo espectacular. O sea, un dulzor. Me ha encantado. Y es que es así. Porque esta fruta, el defecto que tiene, que la gente mayor que la comía, ya no está. Ya está. Ahora son jóvenes. Los jóvenes, ¿qué pasa? Esto lo ven y dicen, joder, esto qué malo está. Esto está feo. Sí. Y no lo compran. Nosotros queremos sacar la demolición de origen para eso, para ver si le podemos empujar para adelante. Al menos la gente joven que queda en el pueblo, que se pueda dedicar a esto. Si no quiere esto, pues que plantea otra cosa. Pero esto sería lo fundamental. Porque aquí, como estamos dentro del hoyo este, no sé si tú te has dado cuenta al venir, esto es un hoyo. Es un valle, ¿no? Vale. Aquí, si no va esto, no va nada. Por el frío, en invierno. Y después, exceso de calor también. Sí. Y esta fruta, como lo van también, es la que mejor va aquí. ¿Y en qué parte de la geografía, de la zona, se cultiva esta variedad? Aquí Rodán del Pueblo. Sí. Los Bajos del Pueblo. Sí. Porque todo lo demás es rural. Sí. Y en otras poblaciones también se cultiva. También, pero pasa como aquí, poca gente. Poca gente, ¿no? O sea, que se podría hablar de una fruta exótica, ¿no? Por ser localizada en una zona muy concreta, ser una variedad muy concreta y tener una producción muy baja, ¿no? Estamos hablando de un producto muy exótico. Sí, sí. Esto es material de temporada. Sí, sí, sí. Hasta marzo, si la tienes en nevera en la cámara, puedes comer. Sí. Pero si no la tienes, se va pronto. Sí. Se va pronto por eso porque es temporada. Sí, sí. Bueno, sabes que nosotros con estas manzanas vamos a hacer nuestra edición especial del panetone de este año. De categoría. Va a salir un panetone espectacular. Yo pienso que sí. Muy alicantino. Claro. Hemos subido, hemos tenido que venir a hora y media de Aspe. Porque Alicante es tan grande y tan variado y con esta geografía tan bonita. Y la verdad que visitar el pueblo también ha sido una... Bueno, tenemos todo bueno, pero nadie lo conoce. Nos vamos lejos para ver cosas. Bueno, pues aquí estamos nosotros para hacer que se conozca un poquito más. Lo vamos a hacer en nuestra edición especial. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a clasificar las que vamos a comer las personas, ¿no? Exacto. Y luego, con lo que no nos comamos las personas, ¿a qué lo vamos a dedicar? Pues se las comen las ovejas que tienen. Las cabras. Las cabras, ¿no? Las cabras. Me han nombrado las cabras y yo me emociono cuando nombran las cabras porque la familia de mi mujer, de Tere, eran también productores como vosotros. Pepe, mi suegro, que faltó hace unos años, era agricultor y también era ganadero. Tenía cabras. Mi suegra, que todavía vive, le decían Teresica la de la leche, porque ella, pues de las cabras que su marido llevaba a pastar, pues ella extraía la leche y hacía el queso. Y la cabra es un animal que ha acompañado al hombre desde el principio, cuando el hombre se hace sedentario, antes que tener el perro ni nada, empieza con la cabra. Y la cabra era el alimento primordial de proteína animal, con la leche y con la carne de la cabra. Entonces, lo que pasa es que ahora la cabra ya está como olvidada, como que no se le presta atención. Sí, porque claro, la cabra daba leche y daba comida al mismo tiempo. Y no tenían otra cosa. No tenían nada más. Eso es verdad. Y el queso. Y hoy en día todo eso se va perdiendo. Se va perdiendo. Aquí vamos a ir buscando todas las buenas, que no tengan nada. Sí. Y las metemos en la caja. Esta sería buena, ¿no? Esa no. Ah, esta no. Vale, esta la vamos a poner aquí. Esa no, en el capazo. En el capazo. Aquí, en este capazo de aquí. Vale. Porque estas de aún se pueden comer, pero aquí no. Esta que está tan oscura, ¿qué hacemos con ella? Sí, pero a ver, déjame el trapo ese que tienes ahí. Este trapo. Tú esta, está sucia, esto debido al tiempo. Sí, al sol. El sol y todo. Pero tú, mira, tú ahora esto, si lo pasáramos por unos cepillos, mira qué color saca. Ay, mira, parece como si le hubiéramos puesto cera. La cera. Ah, qué bien, ¿no? O sea, un brillo como un cuero, parece cuero, ¿no? Esta manzana mismo, si tuviéramos unos cepillos, una malla de cepillos, que la pasáramos, que se quede así. Sí. Y tendría más vista el mercado. Claro, claro. Y todas están igual. Pero claro, esta está verde, esta no ha sacado el color. ¿Esta qué haríamos? Esta es buena también, para el mercado es buena. A ver, déjame que le den un poco de… Claro, saldrá otro color. Le da una pátina, a ver. Exacto. Oye, cómo cambia, ¿no? Sí. Pero no tiene el color de canela, como esa. Ahí estamos, que está podré. Claro, sacan el color. Como brilla. Claro, enseguida. Esto no es nada, eso es… Eso que se ha manchado. Una mancha que se ha manchado ella, pero que no es nada, eso está bueno para comer. Esta es la que yo quito para las cabras, las pequeñas. Sí, esta se la van a comer mis amigas las cabritas. Exacto. ¿Tú ves cómo han cambiado, el mismo cajón ha cambiado de color? Sí, sí, la parte de arriba está muy verde. Ahí. Bueno, pues Raúl, ha sido un placer muy grande. Yo esto lo voy a resumir de una forma, que cuando he llegado te he dicho hola, te he dado la mano formalmente, Juan Vicente y tal, y ahora te llamo Juanvi y me voy a despedir de ti con un abrazo porque lo he pasado muy bien. Yo también con vosotros. Nuestro productor Adrián lo ha pasado genial también, nos has hecho pasar un día maravilloso en este pueblo encantador. Ahí. Hemos hecho lo que hemos podido. Te invitamos a todo el mundo, de todos los sitios, que vengan aquí a la provincia de Alicante y que visiten este pueblo que es maravilloso y que se van a llevar un recuerdo muy grato. Sí, porque ya en la parte de Alicante esto no lo conocen. No lo conocen. Bueno, pues empiecen a conocerlo. Pues mucho gusto. Un abrazo, Juanvi. Un placer. Un placer. Un placer mío. Vendré pronto. A ver si es verdad. Volver. Eso me gusta. Amenazo con volver. Así me gusta. No. Juanvi. Varia. Maravilla. Hay una buena 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 buenísima, la segunda parte de Thenal Luis Cuánostos y como la cinqueta. Ệ una buena 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 buena. Varios disponibles.